En Colombia, uno de los países más desiguales, violentos y corruptos del mundo, nunca ha gobernado la izquierda. Hace dos años casi lo consigue, pero perdió unas elecciones en la que hubo compra masiva de votos y sospechas cada vez más fundadas de fraude electoral. El principal candidato de la oposición, Gustavo Petro, obtuvo un resultado histórico de 8 millones de votos. Hoy vamos a conversar con quien ha sido su mano derecha durante más de 20 años. Un personaje clave en el futuro del país y que ha aceptado el reto de contestar a cualquier tipo de pregunta. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Estas son palabras mayores. Andrés Charri, bienvenido. Buenos días, Pablo. Preferiría que no fuera la mano derecha. A veces mejor decir que un soldado de esta Colombia humana. Sí, es cierto, he venido trabajando con Gustavo hace por lo menos unos 15 o 20 años desde las bases y en el Senado como su asesor y en la Alcaldía de Bogotá Humana como el director de Economía Rural, manejando toda la ruralidad de Bogotá. Dentro de tus múltiples cargos y cualificaciones está la de profesor universitario, asesor de Gustavo Petro y constructor programático de la Colombia humana. ¿Qué significa constructor programático de la Colombia humana? Ser constructor programático primero no es una función única que recaiga sobre mí, sino sobre un equipo de personas muy valiosas, gente de la base, gente que ha estado en el movimiento, en los barrios, en términos populares y que a través de sus saberes y su construcción popular y también a través de la academia nos permiten diseñar un programa. Entonces, están constructores programáticos en temas económicos, en temas industriales, en temas de desarrollo rural, como lo quise yo, en temas ambientales también donde yo participé, en la organización, digamos, ya del programa como tal, que es lo que es la proyección de la Colombia humana, porque nosotros debemos también superar un poco la visión de la Colombia humana caudillista sobre Gustavo, aunque digamos que hoy por hoy es el más opcionado para... No te me adelantes a las preguntas. Esa era mi pregunta de oro. Era mi pregunta de oro, pero ahora vamos a entrar allí. Pero sí quiero darte una idea que tenemos desde fuera. La percepción internacional que se tiene sobre Colombia con masacres, paramilitarismo, narcotráfico imparable, 6 millones de desplazados, crímenes de Estado, falsos positivos e instituciones de control bajo el dominio de un gobierno autoritario. Todo eso hace pensar a la gente que tenemos un poder mafioso que se tomó el Estado. Estoy muy alejado de la realidad. No, es cierto, es cierto. El poder, el narcoparamilitarismo y la narcopolítica están en todos los espacios de la construcción de país, ¿cierto? En las calles, desde el uso y diversificación del espacio público. Allí tú puedes encontrar mafias paramilitares y narcoparamilitares manejando el microtráfico, manejando también ahora lastimosamente con los hermanos venezolanos que en su estado de vulnerabilidad también son víctimas de estas mafias. Los apropian en las dinámicas, o sea, la mafia está desde la calle, la calle más concurrida en Colombia y en las ciudades, por ejemplo, en Bogotá, no sé, tomando, por ejemplo, la carrera décima. Ahí hay una mafia completa en términos de los paradiarios, en términos de los tráficos. Está muy bien, pero la que más nos preocupa es la mafia que está en el gobierno. Hablemos de esa mafia que está en el gobierno. Claro, no, lo que te iba a decir es que cómo escala desde la calle, ¿cierto? Hasta las grandes esferas de toma de decisiones del poder. Pero no es que sean mafias diferentes, es la misma mafia en diferentes ramificaciones, ¿sí? Porque la mafia que está en el poder genera las condiciones políticas o de política pública para que las mafias que están en los diferentes espacios, ¿sí? En los manejos gremiales, los que están en los manejos industriales, en los que están las mafias en comunicaciones, las mafias de las drogas, las mafias del microtráfico, pues puedan accionar. ¿Por qué hoy, si bien se condecoran policías, no hay un control sobre, digamos, o no hay una investigación seria sobre lo que pasó el 9 de septiembre? Pues hay una cantidad de hilos que se mueven allí alrededor de esas decisiones, pero son políticas de alto nivel y esas políticas le permiten accionar a las mafias en todos los niveles. Y es la misma mafia, son los mismos tentáculos que se estiran, se estiran, se estiran, se estiran, casi hasta llegar a la puerta de su casa, ¿sí? Nosotros no nos damos cuenta porque no es una historia reciente, o sea, no es que el país se haya transformado en un estado mafioso de un día para otro. Nosotros llevamos por lo menos unos 60 años de estado mafioso. Y ese estado mafioso, pues lo que ha hecho es entrar en todas partes, en todos los lugares, en todos los negocios, en todos los desarrollos del país, que estamos tan relacionados con esa mafia, ¿cierto? En todos los niveles que a veces la desconocemos, pero digamos que es nuestro interés empezar primero a destapar las mafias, como lo ha venido haciendo históricamente Gustavo. Pero, claramente, primero hay que ir por las cabezas, porque si usted corta lo de abajo, pues eso vuelve y reaparece, ¿sí? En las calles se vuelve y se genera el microtráfico, es como cuando esta semana se dio el debate, la semana pasada se dio el debate sobre la legalización de las drogas recreativas, de la marihuana, específicamente. Y en Colombia se ha tenido una política de atacar al consumidor, cuando usted tiene que mirar, es el narcotráfico, ¿quiénes son los que están aportando la plata? ¿Quiénes son esos mafiosos que están allí manejando a los políticos? ¿Cierto? ¿Quiénes son esos empresarios interesados en que se siga manejando dinero por debajo, digamos, de la legalidad, porque les permite acumular fortunas y esas fortunas comprar conciencias y, aparte de todo eso, no pagar impuestos? Entonces, digamos que el trabajo que se pretende hacer con la Colombia humana es ir definitivamente por esas mafias que han dañado tanto el país. Vemos que hay un problema de comunicación en la Colombia humana y, por otra parte, los medios de comunicación masivos están en manos del gobierno o de la derecha. Y todo esto hace que nos encontremos una y otra vez con la figura de Petro, 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 Petro en los medios de comunicación, lo cual refuerza un poco esa imagen caudillista que queremos evitar. ¿Comparten ustedes dentro de la Colombia humana esa visión o no? Digamos que nosotros hemos intentado posicionar que no es una estrategia de marketing, sino realmente una verdad, y es que Gustavo ha sido la única persona que ha llamado a una unidad. Y desde las elecciones del 2020, del 2018, discúlpame, dijo, si hay que cargarle la maleta, creo que textualmente lo dijo a Fajardo o a De la Calle o al que sea, pues yo lo haré, ¿cierto? Y la primera vez que hace ese llamado, Gustavo, es en la conferencia de la UP, donde estaba Claudia López, efectivamente, estaba Piedad Córdoba, estaba Aida Becha, estaban algunas personas de Farc, que otros alternativos estaban ahí. Pero bueno, digamos que había un sector amplio y él dice, si yo tengo que dejar a un lado mi candidatura porque hay otra candidatura más viable, pues lo haré. Lo que pasa es que finalmente las mediciones, la estadística, la popularidad, pues lo llevan también a que se genere esa imagen de caudillo. Realmente nosotros creemos es que tenemos un programa de gobierno absolutamente maravilloso, que claramente en estos días yo ponía un trino y lo conversaba también en el círculo político de la Colombia Humana con Gustavo y con los otros congresistas, y es que hay que empezar a transformar un poco el programa porque lo que éramos en 2018, hoy somos absolutamente diferentes porque la realidad nos cambió en nueve meses, que es lo que lleva este año. Entonces hoy tenemos unas condiciones ambientales diferentes relacionadas con el tema de la pandemia. Lo mismo, unas condiciones económicas absolutamente diferentes, la pobreza aumentó, el sistema de salud demostró todas sus debilidades, ¿cierto? Entonces nosotros, digamos, hace tres años, dos años y medio, creíamos que solo era pasar de un sistema privado de la salud en las EPS, a un sistema público o administrado, digamos, conjuntamente o paritariamente, pero hoy nos damos cuenta que el sistema de salud es un sistema quebrado, es un sistema absolutamente derrotado, entonces tenemos que reforzar ese programa, y ese programa no se refuerza con una visión absolutista, caudillista de Gustavo, sino hay que llamar otros sectores para que ese programa sea absolutamente fuerte. Yo he intentado desde lo personal y desde mi militancia política y desde mi experiencia política tratar de posicionar que aquí no se trata de personas, sino se trata de programas que nos vayan a transformar la realidad del país. En el caso, digamos, de manejo de imagen por parte de la Colombia humana de Gustavo Petro, hay temas en los que creo que claramente se ha fallado en estrategia, por ejemplo, el tema del feminismo, el tema de la huida de Ángela María Robledo, de la deserción múltiple de mujeres cuando estamos hablando que el 50% o más del 50% del electorado colombiano son mujeres, ahora concretamente las mujeres votan menos que los hombres, pero más de la mitad de la población son mujeres. Sí. Y la imagen que ha dado durante un periodo importante de su historia, la izquierda, es la de un patriarcado, la de un machismo estructural inherente a la cultura colombiana, pero que se ha repetido en el caso de la Colombia humana casi es que se ha confirmado con esa salida de Robledo. Pero Pablo, yo creo que aquí hay un tema bien importante. Si bien nosotros hemos tenido fallas y las aceptamos claramente, incluso desde lo personal, hemos tenido fallas porque algunos hemos estado en espacios políticos y, digamos, como tú dices, tenemos una carga de una estructura patriarcal, histórica en el país, pues que tenemos que ir superando y además deconstruyendo, también es como los medios, digamos, afuera de la Colombia humana posicionan el tema propio del feminismo al interior de la Colombia humana, porque si bien hemos tenido esas fallas, Colombia humana es el único movimiento que en este momento está discutiendo los temas de feminismo para generar protocolos y para generar sistemas de participación en clave para que las mujeres puedan hacer las denuncias, para que puedan garantizar la participación política, para que puedan garantizar también la participación constructiva al interior del movimiento, porque hasta el momento de hoy no conozco ningún otro movimiento que esté discutiendo el tema del feminismo. Claro, a nosotros se nos da en una situación coyuntural, ¿sí?, que tiene tanto un espectro jurídico como un espectro político, pero eso nos lleva a que hoy se esté discutiendo al interior del movimiento y haciendo llamados a todas las mujeres que se sientan, digamos, simpatizantes, militantes de la Colombia humana, a que participen en la construcción de esos protocolos y del mismo movimiento en decisiones para que hayan garantías de su participación política. Pero claro, afuera entonces la imagen que vende un poco Twitter, que además es una red cerrada, yo veo que son los mismos interactuando, es Colombia humana y machistas, sí, claro, seguramente los hay, nos estaremos deconstruyendo, nos estamos preparando para asumir un futuro realmente participativo, asumiendo nuestros errores, pero la discusión se está dando. Yo no veo al Centro Democrático, no veo al Partido Verde, no veo al Partido Liberal, no veo al Partido Conservador dando una discusión sobre el feminismo. Claro, estamos nosotros hoy en esa discusión, tenemos que avanzar en la construcción de esos protocolos, en la construcción de garantías sociales para que las mujeres tengan su participación política allí o, digamos, ni siquiera la tengan, sino que apropien lo propio, o sea, ahí sí es cierto, rapen sus derechos, pero la discusión se está dando hoy por hoy. Pero las discusiones están muy bien, pero también pienso que es importante reconocer los errores para no volverlos a cometer. Yo creo que un punto adecido fue el apoyar a Holman Morris para la Alcaldía de Bogotá ante unas denuncias que había de maltrato, de acoso sexual, etcétera, etcétera. Respetando el debido proceso, la presunción a la inocencia no era el momento para apoyar esa candidatura y eso le costó a la Colombia humana que el feminismo se le pusiera de frente. Entonces, retrospectivamente, no fue un error apoyar esa alcaldía que, por otra parte, ha costado perder el segundo puesto más importante del país. Pablo, pues mira, la verdad es que nosotros, o desde mi posición como constructor programático, como en ese momento cuando se toman esas decisiones, asesor de Gustavo, es que el voto en Colombia es absolutamente programático. Entonces, digamos que usted toma decisiones sobre el programa que está intentando posicionar. Claro, digamos que el tema puede que no sea, porque no estamos preparados para asumir ese tema, pero ese tema tiene tanto de ancho como de largo. Hoy se han, digamos, elucurado que han existido estructuras o se han, o se han, o se han, o se han, unas, digamos, malos manejos en términos de las denuncias. Las denuncias no se han concretado sin desestimar las denuncias que existen de las mujeres, ¿cierto? Además que en la visión particular mía yo creo que hay que creerle a las denunciantes y a los denunciantes, digamos, dándoles un nombre hay que creerle a las víctimas, pero esa credibilidad no está en el enjuiciamiento del otro, sino es en la, en la procurar salvaguardar sus derechos para que si se está sucediendo una situación de maltrato, de violencia, esta no se siga repitiendo constantemente por no darle atención oportuna a una víctima. Pero, digamos, hay que respetar el debido proceso y esperar, digamos, que se determinen cuáles son las cargas de culpabilidad y cuáles son las cargas de responsabilidad que cada uno de los actores tiene. Claramente hubo un muy mal manejo del tema, eso sí lo reconocemos, y no es que el mal manejo sea llevémoslo a la escondida o llevémoslo tapado, sino cuando me refiero que hay un mal manejo es porque como no estábamos preparados, ¿cierto?, para asumir ese, digamos, entre comillas, ese reto de tomar decisiones sobre esas situaciones, pues hubo discusiones políticas que se dieron a nivel público que tal vez tendrían que darse al interior del movimiento, porque nosotros también somos un movimiento y merecemos también no nuestra, como diría, no privacidad, sino nuestras discusiones internas en espacios de deliberación, y al final, pues también no hubo compromiso político de las otras partes, porque si bien ya Gustavo lo ha contado y lo cuenta cuando le responde la columna a Sara Tufano, le dice, nosotros intentamos que la candidata fuera Ángela María, no se logró, hubo unas condiciones ahí que imposibilitaron que ella fuera la candidata, y de verdad hubo una conjunción de un montón de situaciones. Pero esa conjunción de un montón de situaciones y esas circunstancias que la gente no entiende son las que hacen desconfiar de un movimiento o de un partido. En este caso, que Ángela María Robledo se marche de la Colombia Humana cuando ha sido candidata a la vicepresidencia, cuando ella misma ha sido responsable en buena parte de haber conseguido esos ocho millones de votos, eso es un daño irreparable a un movimiento. ¿No es posible reconducir esa situación? ¿No es posible hacer un acuerdo programático con Ángela María? Pero Ángela María todavía no se ha ido. Ella solo dijo, si no tengo garantías pues no voy a estar, pero nosotros estamos en la reconstrucción de esos lazos porque primero son fraternos. Yo he tenido una relación digamos amable con Ángela María y claramente también es que hay una, digamos que históricamente la política en el país con esa visión un poco caudillista de hombres y mujeres caudillos y caudillas, sucede que a veces cuando usted quiere hacer una crítica, entonces esa crítica inmediatamente se asume como un ataque. Entonces yo creo que primero hay que empezar a superar esa visión de la política cuando uno no le puede decir nada a su dirigente o a su dirigenta porque eso termina dañando la militancia. Si a mí me van a mirar mal porque yo le hago una crítica a Ángela María o le hago una crítica a Gustavo o le hago una crítica Pero Andrés, es que Gustavo Petro ha chocado con las tres mujeres de la historia reciente más importantes de Colombia que son Ángela María Robledo, Claudia y Piedad Córdoba. Pero Claudia realmente lo que nosotros mostramos y eso sí hay unas comprobaciones directas que nosotros tuvimos toda la intención de hacer unos acuerdos programáticos con ella pero los acuerdos programáticos pasan por la identificación de las acciones de corrupción ¿cierto? y nosotros no podríamos entrar por ejemplo a apoyar un metro elevado nosotros dijimos nunca o sea el metro elevado casi que es innegociable y no es porque sea el metro de Petro es porque hoy se está demostrando que Hidroituango tiene unas empresas contratistas allá y esas empresas hoy están metidas en el metro ¿quién trae esas empresas? Pues el pajardismo nosotros no podíamos seguir apoyando el modelo de expansión en Transmilenio como lo quiera hacer Claudia sobre la séptima la trece la boya hay la 68 entonces nosotros dijimos nosotros estamos en la transformación de un modelo es cierto de las decisiones programáticas por eso el llamado a todas las personas que quieren hacer parte de la Colombia humana es vengan acá las puertas están abiertas pero la discusión tiene que ser sobre el programa Andrés espera un momento en eso creo que estamos todos de acuerdo y en la lógica del metro subterráneo para Bogotá y en que el modelo del metro elevado es un modelo que viene de Peñalosa neoliberal en el cual intereses muy oscuros en base a un transporte terrestre de acuerdo en todo eso pero que hace que se reúnan Claudia y Gustavo Petro y al día siguiente ella tome otro rumbo sin ni siquiera una aclaración previa realmente que hay detrás de eso eso no termina de entenderlo la gente pero pero si el mismo Gustavo lo ha hecho en los trinos y nosotros tampoco reconocemos por qué cuál fue el motivo de Claudia romper el acuerdo programático que se tenía ¿cierto? nosotros tampoco lo sabemos o sea ni siquiera es que haya algo oculto ahí de la política un entretramado de Claudia Gustavo Ángela María porque todos estuvimos digamos pendientes de esa reunión yo ese día no podía asistir y Claudia estaba a favor del metro subterráneo en esa reunión con Gustavo Petro claro de hecho ella siempre lo dijo en los espacios digamos de discusión en los espacios deliberativos de la campaña siempre dijo voy a hacer el metro que más le convenga a la ciudad nosotros le dijimos es el metro elevado nosotros vamos también nosotros realmente teníamos tres decisiones puntuales con las que estábamos pidiendo el metro elevado el tema del San Juan de Dios bueno un poco el tema del modelo junto con el metro el modelo de movilidad para detener la expansión de Transmilenio y pensar en modelos alternativos de energías limpias y el tema de la educación pública nosotros queríamos que empezara el modelo de la universidad pública gratuita y de calidad con la universidad distrital que además en el momento de campaña venía de una situación de corrupción muy difícil y hoy cuando usted va a mirar que está haciendo Claudia en términos de esas tres o cuatro propuestas entonces el metro es el metro elevado un metro que no tenía firmado un acta de inicio que pudo haber transformado esa decisión por conveniencia digamos en términos éticos políticos y jurídicos el tema del San Juan de Dios hoy se cumplen siete años desde que Gustavo abrió el servicio médico en el San Juan de Dios para empezar su recuperación y la decisión de Claudia este año es demolerlo con un contrato leonino de cuatrocientos mil millones de pesos para solo la demolición y entregarlo en concesión a Copas o sea privatizar la educación la salud pública el término el tema de transmilenio es dijo no voy a hacer la sesenta y ocho va a ser la sesenta y ocho no voy a hacer la trece va a ser la trece no voy a hacer la boyacá va a ser la boyacá no voy a hacer la séptima va a ser la séptima o sea la perpetuación la perpetuación la perpetuación del modelo transmilenio que ha sido absolutamente lesivo para el ordenamiento territorial de la ciudad y por último el tema de la educación hoy también salen con una feria a feriar la educación pública cuando el fortalecimiento de la educación debió haber sido a través del SENA de la universidad distrital y quizás en algún convenio con la universidad nacional pero hoy hay un montón de privados universidades de garaje ofreciendo educación a muchachos para lograr endeudamiento y que no se perpetúe un modelo realmente de educación pública o sea que más o menos la conclusión de la Colombia Humana es que después de esa reunión entre Claudia López y Gustavo Petro Claudia se va a su casa se va a dormir y se despierta transformada en una neoliberal nosotros absoluta que traiciona los acuerdos a los que había llegado la noche anterior con Gustavo Petro yo digamos que no me atrevería a decir que fue que así de la noche a la mañana yo supongo que eso tendrá un trasfondo político porque las decisiones en la política no se toman pues que yo me levanto hoy pensando en alguna cosa pero ese trasfondo político ya existía y entonces quiere decir que hay una ingenuidad muy importante por parte de Gustavo Petro porque seguramente ya había ese ese programa o ese plan desde antes de hacer toda esa serie de movimientos porque pero mira lo que ella replicó constantemente dentro de sus discursos de campaña ¿cierto? haciendo la campaña la precampaña y la campaña siempre dijo no voy a hacer más Transmilenios yo tengo un video y el video que sube Galán que es un video absolutamente diciente recopila como unos 10 o 15 pedazos de diferentes espacios donde Claudio dijo no voy a hacer Transmilenio no voy a hacer Transmilenio no voy a hacer Transmilenio y hace Transmilenio ¿qué pasa ahora con Lagos de Torca? entonces dice no voy a hacer Lagos de Torca no voy a hacer Lagos de Torca no voy a hacer no voy a tocar la reserva cuando la expansión de la avenida Boyacá va a llegar a tocar la reserva tendrán que cambiar un poco de temas ahí de ordenamiento territorial y eso pues también es una determinante de que la señora estaba quizás no sé si mintiendo o digamos que en ese momento no le estaban cobrando las inversiones que hicieron en su campaña o cualquier suposición que uno pudiera levantar de cómo se ha manejado la política en el país yo creo que si bien yo no es por defender a Gustavo ni mucho menos pero una de las personas que se ha levantado contra las mafias volviendo al primer tema y contra las decisiones empresariales que atentan contra la construcción social ha sido buscado ¿cierto? entonces pues yo creo que a uno le falta no sé si será un poco de carácter decir no es que no lo voy a hacer y no lo voy a hacer ¿cierto? y asumir las decisiones jurídicas como lo hicimos con el tema de las basuras como lo hicimos con el tema Transmilenio por la séptima cuando Gustavo cuando lo hicimos con el desarrollo regional de la rape que me tocó a mí y eso ha tenido un costo político pero entonces ¿qué pasa ahí? o sea hoy nosotros incluso muchas de las personas que quien no veíamos digamos no digamos la decisión popular de elegir a Claudia tan mal pues hoy pues estamos yo voté por Holman pero pero digamos que al final dijimos bueno pues quedó la señora pues vamos a ver digamos en términos de por lo menos cambiar un poco la visión de una mujer en el poder una mujer que tiene una decisión de género diferente que aparte de todo ha sido antiuribista que ha luchado digamos en términos por la anticorrupción pero hoy nos ha demostrado todo lo contrario pero nos ha demostrado porque nos ha demostrado o porque no quisimos ver desde antes que era una política neoliberal que apoyaba clarísimamente un candidato presidencial que es Fajardo y que responde a los intereses del GIA del Grupo Empresarial Antioqueño claro digamos que cuando nosotros hacemos o cuando vemos vuelvo e insisto el programa de Claudia hacemos análisis sobre los temas programáticos miramos las intervenciones de Claudia en los diferentes espacios pues estábamos digamos por lo menos no convencidos pero por lo menos mirábamos que tenía una visión un poco cercana a lo que podía ser una transformación del peñalosismo cierto que ha sido cemento y cemento y cemento pero las políticas hoy son políticas absolutamente neoliberales yo tengo un tuit fijado ahí en mi en mi cuenta de Twitter y es si para el 2022 haciendo esa misma reflexión que tú haces es si es suficiente derrotar al uribismo porque en Bogotá se derrota al uribismo se derrota el peñalosismo pero las cosas no cambian entonces que debe ser lo que debe haber en el fondo de una de un candidato de un programa para que derrotando al uribismo derrotando a la derecha cierto o esa visión arcaica un poco de la política y de la violencia también genere las transformaciones necesarias para que este país avance pero tú no crees que precisamente es el error pensar que con derrotar el uribismo es suficiente por eso te digo cuando tú tienes a millones de colombianos que están hartos de la polarización y que están diciendo que o Uribe o Petro ninguno de los dos equiparando a Uribe a Petro con todas las diferencias abismales que hay entre estos dos personajes y están en un momento dado dispuestos a votar por un candidato chévere en blue jeans con el pelo largo y que son cuatro o tres o dos millones de personas que van a hacer la diferencia no crees que es mucha de parte de la Colombia humana seguir aportando pero mira lo que te estoy diciendo yo mismo te estoy diciendo que en ese trino yo digo no la idea no es derrotar al uribismo porque derrotar al uribismo ya lo hicimos aquí en Bogotá se logró derrotar al uribismo y que ha pasado no hay ninguna transformación o sea votamos por una candidata chévere de bicicleta cierto de jean una mujer con una decisión de género diferente que ni siquiera ha garantizado los derechos sobre las mujeres trans han sido asesinadas en la alcaldía bueno digamos que esos términos de género los podemos examinar con cifras pero digamos que ni siquiera esas condiciones ha generado una transformación o sea la misma reflexión la hago yo y la he hecho al interior de la Colombia humana y la hago con mis compañeros en la bancada y la hago con mis compañeros en los nodos y es es suficiente derrotar al uribismo con una persona que va de jean con decisiones alternativas o hay que mirar qué es lo que debemos hacer para poder avanzar en la garantía de derechos yo te traslado una una duda que tienen muchísimas personas dentro de la Colombia humana y en las bases y es como no se ha hecho una campaña para desenmascarar clarísimamente los intereses neoliberales de muchos de los candidatos de centro porque son los que al final se ponen al servicio de la derecha y de la extrema derecha porque son los que están financiados por los grupos grandes grupos empresariales colombianos esa identificación de neoliberalismo es la que nos ayudaría a posiblemente plantear otras opciones más sociales pero la misma gente está confusa en esos términos cuando cree y quiere creer en una Claudio López que va a hacer esto y lo otro pero de pronto unos grupos empresariales o unos poderes por encima de ella determinan lo que van a hacer sus políticas en los siguientes años pues entonces todo ese electorado ha sido engañado y vuelve a ser engañado y volverá a pasar lo mismo en el 2022 si no se hace esa pedagogía social y lo que desde las bases manifiestan continuamente es que esa pedagogía no se está haciendo que la gente sigue siendo engañada por ese falso centrismo digamos que digamos que nosotros hemos sido un pueblo sin memoria y por eso es que vuelven y nos engañan vuelven y nos nos manipulan con toda una apuesta estratégica cierto y digamos que para eso Sergio Fajardo no lo ha hecho mal porque él se ha vendido como tú dices el tipo chévere de jean con sus crespos muy paisas con su hablado fresco pero al final pues es la repetición de la repetidera pero a mí me aterra aún hoy una cosa que yo he estado analizando en los últimos meses y es el papel por ejemplo de las redes sociales en las últimas elecciones en las que vienen no sólo las de las de presidentes sino las del congreso y las de y las locales que fueron el año pasado y por ejemplo para este para este año ya empiezan a pedir solidaridad con el señor Sergio Fajardo frente a las investigaciones de Hidroituango y digo pero es que usted no puede pedir solidaridad y entonces empiezan a equiparar el mismo discurso antes era Uribe Petro ahora es Petro Fajardo lo empiezan a equiparar ah pero es que Gustavo también lo investigaron pero ¿por qué lo investigan? lo investigan por bajar la plata bajar el pasaje al transmilenio que es diferente ayer la JEP determinó que habían dos mil noventa y cuatro personas que sufrieron desaparición forzada en el área de influencia de Hidroituango ¿sí? donde está la investigación digamos en términos financieros o de contraloría a Sergio Fajardo pero sí hay un tema ahí político de cosas político y protagonismo ciego y hermano eso es lo que nos tiene jodidos esa vaina oiga sigamos con la entrevista que tengo una pregunta muy chévere bueno Andrés en las pasadas elecciones presidenciales Colombia Humana sacó ocho millones de votos pero esta semana Iván Cepeda nos hace saber que en el censo electoral hay millones de personas que están desfasadas que hay cientos de miles de personas muertas votando militares votando millones de menores de edad votando que hay dos millones de muertos votando en Colombia pero pues ¿cómo puede ser esa vaina? digamos que eso no eso claro es sorprendente pero mira que la noticia también se complementa con con otra que dieron la semana pasada y era niños muertos reclamando los subsidios de la pandemia niños niños muertos reclamando o sea sus madres y una y una señora por ejemplo para que veas la magnitud de cómo es que hacen esta vaina una señora con 170 hijos ¿con 170 hijos? sí se reclamaba subsidio para 170 niños y otro reclamaba subsidio para 153 niños y todos eran sus ahijados o sea sí es una una vulgaridad realmente cómo se maneja esto en el país no me extraña pues si hacen eso con la comida no me extraña pues el tema de los dos millones pero es que la corrupción la tenemos tan metida hermano en la cultura es totalmente parte de la cultura colombiana ¿qué sentido tiene hacer una campaña electoral cuando sabes que o se compran los votos o hay un fraude electoral brutal? Pablo yo creo que en este momento hay una oportunidad grandísima con el proyecto de ley de reforma electoral sí allí se estaba promoviendo se está promoviendo un poco el voto electrónico el voto anticipado un tema que es muy peligroso y es la elección a dedo de mil doscientos registradores municipales y claramente tú tienes toda la razón la primera pregunta que uno se le ocurre es con una reforma de este tipo y con la actual condición de la registraduría ¿es válido hacer una campaña política que pueda ganar o no pueda ganar? pues digamos que nosotros ya demostramos que por lo menos llegamos y presionamos lo suficiente para alcanzar esos ocho millones de votos quizás y hoy yo digamos desde mi seguridad técnica podría decir que a Gustavo le robaron las elecciones en el dos mil dieciocho con total franqueza nosotros sabemos y conocemos todas las situaciones que se dieron allí con la manipulación de los formularios pero a lo que vengo es también una crítica también interna y a la militancia de la economía humana y es que a hoy solo se conoce por ejemplo la propuesta alternativa de esa reforma electoral que presentó Ángela María ¿sí? yo creo que es un momento para que los senadores y congresistas de la Colombia humana se pongan encima de esas decisiones electorales que nos van a dar garantías o por lo menos mínimas garantías para poder desarrollar una campaña política y unos comicios donde podamos por lo menos observar vigilar escrutar ese ese software y poder por lo menos estar digamos en unas condiciones de paridad más o menos si nosotros sabemos que esas condiciones de paridad en términos electorales varían en los municipios de hecho acá en las localidades de Bogotá es muy complejo uno puede ir a los puestos de votación arriba en Paraíso en Ciudad Bolívar y allí hay gente de las mafias no solo pagando sino amedrentando con violencia para votar por ciertos candidatos o candidatas entonces digamos que con esas con esas situaciones no podríamos digamos empezar a luchar porque dependen de otras cosas en orden público pero por lo menos las garantías técnicas sí y es el momento preciso para exigir esas garantías técnicas por ejemplo en esa reforma electoral debería aparecer que cualquier candidato ¿cierto? de cualquier partido pudiera poder inspeccionar el software ¿sí? que el software fuera un software que se pagara porque digamos que nosotros no tenemos desarrollo o en las universidades públicas el desarrollo del software electoral y que ese fuera absolutamente auditable ¿sí? que existiera mucho más control en términos de participación de auditores internacionales que no se eligieran por ejemplo mira este año esa reforma electoral le va a proporcionar más o menos un aumento del 90% del presupuesto a la registraduría para el año 2021 en un año que no es electoral ¿eso qué quiere decir? que van a empezar a comprar funcionarios registradores ¿cierto? o sea uno ya tiene digamos un panorama sobre la corrupción en este país entonces es el momento para que los senadores los congresistas de la Colombia Humana se pongan al pie esa reforma electoral y exijan las garantías mínimas para llegar al 2022 con una registraduría por lo menos fortalecida ¿sí? digamos que yo no es que sea un enemigo del voto electrónico pero creo que en Colombia hoy no sería posible un tema de voto electrónico si así nomás digamos se han generado esos conflictos en términos de pérdida gente que vota muerta niños ¿sí? que votan niños que votan cómo sería con el voto electrónico y cómo sería con el voto anticipado digamos que para las personas que viven en el extranjero de hecho el procurador general de la nación Carrillo digamos que ha demostrado en algunas de sus intervenciones un poco mostrarse un poco más democrático hace un informe y dice ojo con esa reforma electoral ojo ojo porque ahí van a haber situaciones que no van a garantizar un desarrollo digamos en equidad y en participación para los partidos minoritarios como Colombia Humana nosotros somos un movimiento minoritario así no tengamos nuestra personería jurídica para generarle garantías en la participación electoral yo creo que deberíamos estar más pendientes de eso y el mundo está atento mira lo que pasó en el parlamento británico esta semana con esas declaraciones de los lores en las cuales ponen de manifiesto un conocimiento bastante importante sobre la realidad colombiana del estado mafioso que gobierna el país toda esa percepción que tiene la gente porque mira una pregunta que me hacen a mí te la voy a hacer a ti Andrés la gente me dice es verdad que la vicepresidenta actual de Colombia ha sido socia comercial del mayor narcotraficante paramilitar de los últimos tiempos de Colombia y que su hermano ha estado en la cárcel por narcotráfico y ha tenido que pagar la fianza para sacarlo eso es verdad Andrés la respuesta que ha dado la vicepresidenta Marta Lucía es que su hermano estuvo claro hay unos documentos y su hermano estuvo digamos a la realidad colombiana si estuvo preso ellos en Estados Unidos tienen otros sistemas digamos judiciales entonces no le llaman digamos la detención de una persona por términos de tráfico de drogas o digamos que hay como unas instancias diferentes en términos judiciales entonces se pagan las fianzas en unas etapas tempranas donde no hay una digamos un encarcelamiento en una cárcel de seguridad en los Estados Unidos ¿cierto? pero digamos que en la realidad colombiana efectivamente si hubo una detención y esta detención se da por unas irregularidades puntuales que tuvo el hermano de la de la vicepresidenta y no pero es que nosotros no tenemos ni siquiera que asombrarnos de eso porque es que no solo el tema del narcotráfico porque es que la vicepresidenta ha sido una persona que ha vivido del negocio de la guerra por muchísimo más tiempo yo creo que incluso digamos que volviendo a lo que te estaba contando del debate de legalización de droga la semana pasada a veces el tema del narcotráfico es porque genera unos conflictos de intereses al interior de los países porque pues si usted es un consumidor recreativo de drogas pues usted tendrá que asumir su responsabilidad frente a lo que eso implica ¿cierto? pero el narcotráfico está ligado a que los estados no participen en el negocio entonces y Estados Unidos como un gran consumidor pero digamos el tema de la guerra que es un negocio que se hace frente la señora haciendo uniformes botas ¿si me entiendes? conozco otros personajes pero Andrés un momento no nos vayamos de la vicepresidenta porque la pregunta no me la has contestado y es una cosa de la que afirmó Gustavo Petro hace poco en una entrevista que esta mujer ha sido socia comercial del señor Guillermo León Acevedo Gaviria alias Colmenares conocido en paramilitarismo como Colmenares que es el Pablo Escobar de nuestras de nuestra época y que ella ha sido socia comercial de él o sea estaríamos hablando de una vinculación directa de la vicepresidenta con el mayor narcotraficante colombiano actual pues es lo que es lo que te digo digamos que cuando usted hace una afirmación de esas o Gustavo hace una afirmación de esas pues hay una carga digamos probatoria que él conoce y las decisiones que tomó o ha tomado la vicepresidenta en esos términos de apoyar a su hermano y apoyar o tener relaciones comerciales con esas personas pues han existido si es cierto y eso no la invalida como vicepresidenta no se le puede pero digamos digamos que digamos que usted también hay si cierto no voy a hablar sobre la presunción de buena fe pero digamos que el estado funciona de esa manera entonces tendrá que hacerse una investigación tendrán que comprobarle esos vínculos comerciales tendrán que mostrar cuáles fueron esos vínculos comerciales si fueron de buena fe si no fueron de buena fe bueno todo lo que el derecho le permite pero ese debate no se está dando no se ha dado y no sé si esas investigaciones se van a hacer porque como todo va a la comisión de absoluciones del congreso si si además que la comisión de investigación del congreso es absolutamente vergonzosa la semana hace dos semanas eligieron a Prada que es un tipo que ha estado vinculado en el proceso de los testigos con Iván y con el presidente el expresidente Uribe y lo ponen allí como si no tuviera ningún problema ni ético ni moral ni político asumir una decisión o sea digamos que si yo estoy siendo investigado porque por casualidades de la vida siendo uno funcionario siempre termina involucrado en alguna investigación fiscal disciplinaria si es delictiva pues eso ya es otra cosa pero en términos políticos y ejecutoriales de un programa de gobierno uno siempre termina por allí metido por alguna cosa pues eso me invalida mi éticamente para poder ir a juzgar a otros pero ellos asumen con total franqueza y ponen allá los tipos que les convienen y seguramente va a pasar lo que tú dices eso va a ir allí a la comisión como ha pasado con los ministros como ha pasado con los generales y se va a perder cualquier rastro de esos vínculos comerciales que se han tenido allí o de una vinculación seria relacionada con narcotráfico la gente que dice que Colombia no es un estado de derecho que es un narcoestado o que es un estado fallido a veces tiene razón porque por ejemplo nadie se puede creer que el exfiscal general de la nación nuestro Humberto Martínez haya intentado destruir los tratados de paz que tanto le han costado a Colombia fabricando pruebas incriminatorias contra líderes guerrilleros que han firmado que han firmado esa paz respaldada por la mayor parte de los colombianos la investigación que hace Gustavo y el equipo sobre el entrampamiento de la paz por parte de Néstor Humberto Martínez es absolutamente maravillosa y conducente allí no hubo espacio ni un milímetro para la suspicacia o para plantear un dilema en términos de que no hubiera material probatorio para mostrar lo que el señor venía haciendo y esta semana digamos Benedetti también muestra otro camino que estaba siguiendo el señor Néstor Humberto para hacer entrampamiento hacia él como digamos un actor importante político en términos de la construcción de esa paz o por lo menos del respaldo de esa paz que han sido Benedetti y Roy entonces lo que necesitamos por ejemplo yo hablaba esta semana con otras personas allí de la Colombia Humana y les decía nosotros generamos la noticia hacemos unas investigaciones maravillosas como la primera investigación que hicimos con Gustavo sobre también Néstor Humberto o sobre la investigación sobre los malos tratos y asesinatos dentro del ejército pero generamos la noticia pero la noticia muere al otro día porque nosotros estamos en contra de un establecimiento que no nos permite la estructura mediática para poder hablar necesitamos de canales como el tuyo de alternativos para que nos hagan la difusión yo creo que después de lo del debate de Néstor Humberto a la semana pasada yo creo que a hoy debería seguir siendo noticia y seguir sonando pero tú prendes un noticiero y está absolutamente desaparecido la noticia de hecho ayer de Néstor Humberto es que Duque desiste de nombrarlo embajador en España precisamente pero lo pone como comisionado de la comisión no sé qué de la verdad de la justicia una vaina pero a ver eso no es como que te refriegan nuevamente el hecho de que no gobiernas entonces voy a seguir adelante ¿no? porque siempre estamos hablando mirando hacia atrás porque estamos siempre hablando de hechos consumados ya de la derecha de la última masacre de la última corrupción del último escándalo pero siempre con un resultado negativo para la población colombiana para la gente pobre con un aumento de la desigualdad con un aumento de la violencia las cosas no cambian ese fatalismo colectivo que tenemos los colombianos viene de ahí ¿cómo nos podemos adelantar a esas jugadas Andrés? yo creo que de hecho Pablo hay algo muy importante que es la verdad la justicia y la reparación ¿cierto? o sea sin verdad sin memoria no se puede tener una mirada futura de lo que nosotros queremos porque finalmente hemos sido un país de víctimas todos hemos sido víctimas aquí de la violencia y no algunos tenemos que ir del país algunos tenemos que perder nuestras propiedades algunos tenemos que perder la vida de nuestros familiares y algunos tuvieron que perder su vida propia y ahí no necesitaríamos una dosis muy grande de humildad todos y hablando de todos me refiero a todos los que no pensamos como la extrema derecha colombiana no necesitaríamos un grado de humildad muy grande para en un momento dado ponernos de acuerdo hacia unas primarias generales de la izquierda nosotros nosotros hemos nosotros hemos hecho ese llamado hemos hecho ese llamado a generar las primarias la consulta previa de todos los candidatos alternativos se le ha hecho el llamado a Sergio pues digamos ya sabemos cuál es la posición de Sergio se le hizo un llamado a Humberto de la calle se le ha hecho el llamado un poco a Roy en términos de que él también quiere ser candidato o ha demostrado algún tipo de interés a Camilo Romero hemos buscado a todas las personas alternativas y digamos que ese es el llamado nosotros no somos ni el centro de la o el almendrón de la situación donde vamos a querer que todos lleguen acá sino si nosotros tenemos que ir vamos a veces yo creo digamos que en las lecturas que yo le hago a Gustavo pues trabajando con él y todo el tema y es que quizás no es tan importante tener una estructura partidista porque usted puede tener diferentes espacios de participación o diferentes espacios políticos sin tener un partido entonces tengo amigos en el verde amigos en el polo amigos en cambio radical amigos en el centro democrático amigos en en la ASI en la UP tengo amigos en todos los sectores que si yo hago un partido pues eso me limita un poco a lo que yo tenga el partido cosa interesante es lo que han venido haciendo los verdes a mí me parece que han tenido un crecimiento absolutamente enorme organizativo nosotros o digamos yo identifico ahí un contendor muy fuerte el candidato que salga ya va a ser un contendor muy fuerte esperaría que fuera Camilo digamos porque es una persona con la que se puede dialogar mucho mejor más que Sergio pero también va a ser un contendor fuerte para nosotros yo creo que el partido verde no va a ir a la consulta digamos democrática hay que ir a otros sectores alternativos que quieran montarse en la en la en la discusión pero el partido verde como tal no yo creo que ellos van a llevar a su candidato hasta la primera vuelta a nosotros lo que nos importa realmente es uno que existan garantías para las elecciones primarias donde se donde se elija un solo candidato de los sectores democráticos una primaria para todos los partidos que no sean la extrema derecha que no sean la extrema derecha y todos los que estén ahí se comprometen a respetar en una segunda vuelta quien salga elegido exactamente claro y quienes están dispuestos a aceptar ese trato Andrés y quienes no digamos que como como los tiempos electorales la gente juega mucho en temas de tiempos electorales en Colombia cierto entonces se abstienen un poco digamos de empezar a hacer esas alianzas antes de que empiecen los tiempos electorales pero digamos que Gustavo le ha hecho el llamado a Sergio Fajardo le ha hecho el llamado a Camilo Romero porque Petro sí está dispuesto a aceptar eso ¿no? sí claro y no hay nadie que haya dicho de entrada yo también le ha hecho digamos que la manifestación más cercana es los temas que han pasado con Benedetti y con Roy ¿cierto? sí pero hablando de Benedetti una cosa que un personaje tan camaleónico como Benedetti sí tan camaleónico como Benedetti es que no nos olvidemos que Benedetti ha trabajado con el euribismo y ha trabajado mucho con el euribismo sí claro ¿tú no crees que sería bueno sería un buen ejercicio de salud mental y espiritual para todos los que apoyan a la Colombia Humana saber que Benedetti condena públicamente los crímenes del euribismo porque de momento lo único que ha dicho es que lo trataron muy bien y que se manera muy chévere conmigo pero en ningún momento ha condenado ni paramilitarismo ni los crímenes del euribismo y 280 juicios pendientes en la comisión de acusaciones para Álvaro Uribe claro aprovecho digamos también la entrevista Pablo porque digamos en los en la relacionamiento interno del movimiento yo he hecho un llamado a los congresistas y también armando a que primero no solo el tema de Uribe porque digamos el tema de Uribe es un tema condenatorio y uno puede decir hacer el reconocimiento ético y político frente a la sociedad y frente a los colombianos y las colombianas pero también el tema de Santos porque y a nosotros ya nos pasó a nosotros ya nos pasó nosotros ya hemos traído o hemos compartido espacios políticos con personas de estas que no son capaces de hacer una reflexión como tú dices sobre cuál ha sido su actuar político nosotros estamos dispuestos a aceptar a todos aquellos que digan oiga sí hemos estado en un modelo neoliberal fallido durante casi 22 años o casi 20 años los cuatro de Uribe los cuatro de Santos y los dos de los ocho de cada uno de estos personajes y los dos de Uruque también estuve digamos en términos políticos con el señor Uribe pero bueno el reconocimiento ¿cierto? el reconocimiento y digamos no es un acto de contrición no es venir de rodillas ¿cierto? pero reconocer que usted tuvo unas decisiones políticas que no fueron acertadas ¿sí? eso a uno le permite garantizarle a las personas por lo menos que usted se autorreconoce y puede identificar lo que estuvo mal ¿sí? porque cuando usted cree que estuvo bien estar en el uribismo o usted cree que estuvo bien estar en el santismo o recibir contratos del santismo o recibir contratos de la paz para poder desarrollar actividades allí que pues sí como lo que está le estamos exigiendo y a santos pues no no está bien usted tiene que reconocer que ahí hubo fallas ¿sí? que existieron fallas y que esas fallas hoy tienen al país en las condiciones que están el modelo neoliberal de santos de las locomotoras mineras es perverso y hoy seguimos perpetuando eso totalmente firmaba la paz mientras estaba entregando el país a las multinacionales exactamente y a un neoliberalismo descarado sin embargo y haciendo este ejercicio de humildad hacia hacia dentro de la Colombia Humana ¿tú cuáles son los mayores defectos que le ves a Gustavo Petro? yo creo que Gustavo tiene que abrirse un poco más a la percepción de ideas o digamos de ideas diferentes en términos de construcción programática ¿sí? hay variaciones posibles de situaciones que no comprometen los derechos fundamentales que permitirían avanzar si no sé variamos una cosilla allá otra cosita acá que nos permite también generar esos lazos digamos de cordialidad con movimientos ¿qué otra cosa? digamos que también es importante que se empiece a a rodear de diferentes personas que vayan más allá de lo que nosotros hemos construido ¿cierto? porque hay muchas personas que también le tienen una admiración pero que no han podido acercarse a él por algún u otro motivo y yo creo que es importante si algún otro motivo tiene nombre propio porque seguramente serán las personas que se encargan de hacer la comunicación dentro de la Colombia Humana y ahí viene una crítica muy grande no todo el mundo tiene la capacidad intelectual ni el tiempo para escuchar a Gustavo Petro durante una hora y media o durante 40 minutos de una respuesta como se le ven frecuentemente en sus entrevistas que al hombre le cabe el país en la cabeza y sabe muchísimo y es un genio y le admiramos intelectualmente pero esa distancia la puede en un momento dado cruzar otro tipo de otro tipo de personas otro tipo de comunicaciones pero cuando la gente la única opción que tiene es escuchar a Gustavo Petro entonces tenemos una dificultad porque la gente por ejemplo se siente excluida de todo eso a nosotros nos ha fallado mucho eso y no es el equipo de comunicaciones de Gustavo porque hay unas personas maravillosas sino es en general un problema de la izquierda y eso viene de una historia propagandística casi que de la segunda guerra mundial y el marxismo y la posicionamiento oye una pregunta Andrés ¿tú conoces alguna entrevista porque yo no la conozco a mí me gustaría escucharla o me gustaría saber de eso porque la principal razón por la que se estigmatiza Gustavo Petro es por su pasado guerrillero ¿hay alguna entrevista en la que hable a fondo de esa época de por qué se metió en la guerrilla de qué opciones tenía de todo lo que pasó porque yo te digo una cosa a mí es una cosa que me causa muchísima curiosidad entre otras cosas porque yo tengo la idea de que si Gustavo Petro hubiese nacido 20 años después él no se habría metido a la guerrilla seguramente sería youtuber yo creo que sí pero ¿qué alternativas había en esa época para hacer oposición y fíjate lo que se estaba viviendo en esa época voy a buscar esa entrevista falta yo creo que hay una entrevista donde él habla de eso voy a buscar eso sería interesante ayer hablaba en la oficina de Navas sobre un tema y es que en este país a uno no le perdonan dos cosas uno es digamos tener una decisión diversa sexual porque usted inmediatamente es un maricón y la otra es que usted sea drogadicto esas no se las perdonan nunca nunca bueno y ateo ateo lo de guerrillero digamos que con este tema de tener a los compañeros de farc hay en el congreso y en otros espacios y además que la guerrilla ha sido parte de nuestra historia moderna pues digamos que es incluso un poco más llevable hay sectores digamos que como el espectro democrático es más amplio incluso que hoy digamos ex guerrilleros del m19 estén en el centro democrático entonces pues digamos que el tema se pasa ahí por debajo pero las otras cosas no son más complejas por eso es que de forma le dio tan mal con sus señalamientos claro pero bueno listo dime Andrés quiero agradecerte primero que todo pues tu paciencia porque además has aguantado como un campeón una serie de preguntas muy incómodas la verdad es que estaba con temor desde el principio de hacértelas porque no son fáciles pero sí que creo que si en el futuro tenemos una Colombia mejor más pacífica menos desigual menos violenta se va a deber al trabajo de personas como tú que engranan estas maquinarias para que coordinemos entre todos una paz que sea factible que sea posible que no sea una paz neoliberal como la que pretendía Santos que no sea una paz en base a un equilibrio de terrores como la que pretendía Uribe sino que sea una paz en base a justicia social como la que pretende Gustavo Petro te agradezco muchísimo tu tiempo tu generosidad no Pablo muchas gracias a ti por la invitación realmente no hay ninguna pregunta incómoda yo creo que todas las preguntas deben responderse o tratar de responderse tratar de darle claridad a las personas de la Colombia humana y los que están fuera para hacer el llamado y que vengan aquí no hay expropiación aquí no hay persecución aquí no hay una estructura guerrillera no hay bodegas solo hay gente que quiere construir y agradecerte nuevamente por la invitación por las consideraciones que tienes por el trabajo que hemos realizado y aquí seguiremos atentos siempre dispuestos a charlar y a mejorar todo lo que haya que mejorar para lograr una Colombia humana no me puse la corbata por la entrevista es que tenemos la entrega de las de las condecoraciones en el congreso entonces tengo que salir volado ya para acá corre, 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 corre que llegas tarde cuídate mucho Andrés un placer chao 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 que llegas tarde chao que llegas matiz tu